Deja deslizar el pasado, no hay que reescribir los fracasos Fíjate de ti, de tus fuerzas, saberte capaz, paso a paso Trazos de carbón en un lienzo, ningún borrador es en vano Muestra tu valor, arrepiarlas, comparte tu don, es necesario Cada día diremos que sí, cada dolor no me habla de ti Cada vez no diremos que sí, sin mirar atrás Aire fresco para el futuro, sientes que hay en ti un nuevo futuro Te hace sonreír cada día Abriendo y dando tu mano Cada día diremos que sí, cada dolor no me habla de ti Cada vez no diremos que sí, sin mirar atrás Cada día diremos que sí, cada dolor no me habla de ti Cada día diremos que sí, sin mirar atrás Oh 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 Cada día diremos que sí Cada loco me habla de ti Cada reto diremos que sí Sin mirar atrás Cada día diremos que sí Cada loco me habla de ti Cada reto diremos que sí Sin mirar atrás Cada loco me habla de ti Gracias por ver el video